Allí hay cositas aquí abajo Pero primero vamos a ir a por esto Venga, ¿qué me das? Otro chupa chup de estos, muy bien No, no quiero ir ahí ¡Hombre! Mis amigos de tres caras Perfectísimo Es que están... ¡Oh, por favor! Cachet y compasión Venga, venid a por mí Mierda, me la ha comido La primera me la ha comido de golpe Mierda, mierda Es que no veo... Hay un montón de gente Ahí está Venga, dame el clímax de umbral Empieza a repartir Ahí está No más duró una mierda No más duró una mierda Otro oro A ver, ¿qué más encuentro por aquí? Vamos a buscar cositas Aquí encuentro... Hay algo aquí Cuerno, unicornio Mira, si está aquí el crío ¿Has ocultado algo, mamá? From mommy Chata No más duró una mierda ¿Tienes que holdar la mierda? ¿Te preocupas brudirla y salir de esta cosa? Ahora... No hay manera de hablar con una señora No es malo que tus guardianes y angelos están intentando darte un buen espán No, nada, amor Ya has estado conmigo, así que haremos un problema Si tú me salvaste, te lo mostrare Te mostraré un montón de gente ¿Has ido a Fimbleventa, no? ¿No? El padre hace dos de nosotros, y nos va a llevar a dos de nosotros, ¿no es, amor? De técnicas de negociación. El tío es un poco jeta, ¿eh? Es lo mejor. También me vale tu manera. No tengo tiempo para dar una mierda de quién eres o por qué vas a ir a la montaña. Témeme ahí y hazlo rápido. Estás bien, y te prometo que vas a acabar en una pieza, ¿sabes? ¡Puede! ¡Puede! Antes de te mostrar el camino, amor, tienes que acceder a una pequeña condición. ¿Tenemos que ir a mi lección de nuevo? Primero, no te voy a dirigirte a una dama. Claroño, claro. Es que eres un enano. Loki, hombre... ¿Te has visto un dice de señora? Bayonetta o Sereza. Tú te lo estás buscando, colega. Cuando crezcas, exactamente. Ahí abramos. Otro libro por aquí... Muy bien. Vale, si los puedo leer. Pero bueno, no os voy a dar la coña leyendo libros. Mira, 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 mira. Aquí tenemos uno. A ver, antes de que desaparezcan... Joder, ¿y cómo llego hasta allá arriba? Vale, aquí tengo uno. Vale, aquí tengo el otro y el otro estaba aquí arriba. Muy bien. Ya tengo los cinco. Hay que ir rebotando por las paredes y cogiendo las alas de mariposa. Vayamos al lío. Bueno. Muy bien. Trozo de corazón que me hacía falta. Eh... perfectísimo. Consigamos más vida. Otro libro... Un pergamino donde se recogen las recetas de las pociones de brujas de umbra. Parece ser una copia del pergamino original. ¿Cómo preparar pócima? Selecciona el libro de recetas en tu inventario. Elige qué pócima quieres preparar y los ingredientes necesarios se añadirá automáticamente al caldero. Después solo tendrás que girar hasta mezclarlo todo. Muy bien, pues... Bueno, vamos a leer algo. Recetas de bruja he encontrado esto mientras ordenaba los cuadernos y papeles viejos desperdigados por el despacho de mi padre. Y si me ha ocurrido una idea, voy a hacer algo de provecho y organizar todos estos datos. Me va a llevar tiempo a analizar lo que está escrito aquí. Pero según unos apuntes de mi padre, parece que trata sobre alquimia. Explica cómo combinar materiales de diferentes maneras para crear algo completamente nuevo. En especial, este pasaje trata sobre cómo lograr una pócima secreta a partir de cristales y gemas poco comunes. También incluye varios dibujos. Si alguien reúne los materiales que se describen aquí, podría comprobar si estas artes arcanas y sus secretas funcionan realmente. A mí la verdad es que no me sirve de mucho. Bueno, pues... Muy bien. Esto no me interesa por ahora... ¡Mira! ¡Hombre! Aquí tenemos más de... ¿Qué me das aquí? Muy bien, un montón de cosas. Voy a ver... Continuar partida... Nada... Publicar en mi vez... Por aquí no hay nada... Abramos, pues... Joder, tío... ¿Iba a pegarle yo? Mira... Muy bien... Otro más... ¿Qué me das ahora? Un chupachup luna amarilla... Muy bien... Puñetazos a lo bestia... Eh, pero si lo he esquivado, hombre... Eh... Pero si lo he esquivado, hombre... Eh... Pero si lo he esquivado, hombre... Venga, hombre... Venga, hombre... Ahí estás... Vete a tomar viento... Que ya... Me has causado bastante mal... Venga, aquí tenemos más... Dios, dios... Pero estos de dónde salen... Ahí... Empezamos a soltar guantazos... Ahí a man salva... Ahí estamos... Vamos... Recoge cositas... Hombre... Y ahora viene el grandote... Urbane... Virtud de la segunda jerarquía... Muy bien... Muy bien... Jajajajaja... Suelta los tiones... Ahí con tu pelo precioso... Es que me encanta... Le suelta unos... Vamos... Lo pierdo de vista... Cuando hago eso... Es esquivar... Lo pierdo de vista... Y ahí... Venga... Ahí me la comí de lleno... Estate quieto, hombre... Ahí estás... A tomar viento, hombre... Mira, un oro... ¿Y esto qué me vas a dar aquí? ¡Hombre! ¡Qué guapo! Me quedo con las espadas... O con esto... Me voy a quedar con las espaditas... No sé por qué me da... Que van a molar mil veces más... No sé por qué, eh... Vale... ¿Para dónde tengo que ir? Vale... Aquí me voy al... No... No me interesa... Irme ahora al... Al... Al bar... Sí, ya voy, chato... Mira, aquí hay uno... Aquí estás... Este lo he visto... Muy bien... Cositas, dame cositas... Por aquí no hay nada... Nada de nada... Vayamos pues... Vale... Vale... Continuamos con el dragoncito en las narices... Pues yo continúo... ¿Qué quieres que te diga? Yo continúo... Vale... ¡Hombre! De dragoncito nada... Hostia... Esto parece los Power Rangers, eh... Hombre... Este chaval es un poco chulito, eh... Hombre... Hombre... Me inmiscuyo porque tengo a mi amiga... Que la tenéis vosotros... Hijos de P... Hostia... Si la había esquivado, hombre... Venga, ven aquí... Hostia... Ven aquí... Venga... Venga, dale... Así estamos... A ver cómo va esto... Venga, deja de hacer el tonto... Venga... Ahí pégale... Es el único que le puedo pegar a distancia, hombre... Guau, a ver si me puedo tirar horas, eh Mierda, esta me la comí Pero Venga, que te queda poquillo ya Ahí estamos Muy bien A ver que soltamos ahora Es que cada uno mola más Cada uno mola más De plata, sí, porque sufrí un poquito de daño Y sí, un poquito lento también Venga, criajo Venga, pero si te gusta, coño Adiós, trato Exactamente Y si vamos a tener que conocer más de tus amigos Mejor aprender a cuidar de ti Estoy bastante bien de mi propia ¿Lo has visto? Tus trato no van a trabajar para siempre, pequeño No van a trabajar tan malos No van a trabajar para siempre No van a trabajar para siempre Cuidaré su rostro Pues nada, es lo que toca Y capítulo Uno terminado Y aquí terminamos el episodio De hoy, uy, me faltan muchas medallas Has obtenido un trofeo De bronce, buff Muy, muy chungo, eh Estoy un poco Poco agitado aquí, la verdad es que me faltan Muchas medallas, parece que esos eran Combates que me he dejado por ahí en medio Pero bueno gente, vamos a dejar El episodio por aquí, ya sabéis que Por ahora con los episodios son un poquito largos Los voy dividiendo en dos y casi siempre El primero es un poquito más largo Y el segundo, pues más corto ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, si os está gustando esta serie Tanto como me está gustando aquí A mí, no dudéis en darle al like Por el contrario, si no os gusta darle al dislike ¿Qué le vamos a hacer? No siempre está hecho todo a gusto de todos Pero bueno, seguirme por Twitter y por Facebook En los enlaces que os dejo Los detalles del vídeo Y suscribiros al canal Para estar al día de todo lo que voy Subiendo más o menos cada día ¿De acuerdo? Un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Adolescentes ilusiones y un saludo ¡Suscríbete!